Ya, a ver, a ver, a ver, estamos aquí en Puebla, vean, ya llegó el mariachi, eh, ¿qué tal? Eh, hola, ¿cómo te llamas? Erastito Martínez. Erastito Martínez. Erastito. Qué bonito tu traje, Erastito, eh. ¿Vas a cantar, eh? Por favor, ahorita con el otro mariachi. ¿Sí? ¿La del mariachi loco? ¿Sí? ¿Sabes la del mariachi loco, Erastito? ¿Sí? Párame, pues venga, se vamos para adentro, a ver. Ojalá que salga, ya. Estamos acá en Puebla. ¿En qué lugar estamos? ¿Puedo llamarte Puebla? San Juan, si usted tengo. A ver, San Juan, si usted tengo. Ah, tú sí lo mencionas rápido, yo no. A ver, a ver. Ajá. Vénganse acá, ¿no quitan estas sillitas? Vaya, ya. Déjame este espacio, todo, 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 está ahí, está ahí, está ahí. Hasta allá, hasta allá. Eso, a ver, quítame, quítame. Buenas tardes. ¿Dónde ande a nuestro amigo? Don Secuendino. ¿Dónde ande a nuestro amigo? Acá estamos en... Bueno, yo no sé pronunciar, paíso. De verdad que no quiero ser este... No voy a pensar que soy grosero, pero es que no lo sé pronunciar. Solamente tú te lo sabes. Miren, aquí hubo algo, hubo algo, porque acá está el quemador. Acá está el quemador. Ándele, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hijo. Ahí está el mariaché. Don Secuendino. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Esto lo envía a su familia. Buenas tardes, Don Secuendino. Gracias. A ver, véngase para acá, porque quiero que escuchemos esto, Don Secuendino. Esto es suyo, miren. Gracias. Gracias. A ver, véngase para acá, porque quiero que... A ver, aquí me digo. Víganse para acá, porque quiero que escuchemos. Aquí me digo. Recuerdos desde niño Cuando una estrella deseaba Como se fue mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Despacio, primero Con que lentitud avanzar Como quería ser grande Recuerdo Y acompañar a mi padre Y acompañar a mi padre Muy lejos Por lejos Y a partir del mundo Porque mi padre era fuerte Pero no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas los manos Y de nieve sus caminos Oh Señor, desde el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío Porque se nos va lo bueno No quiero que pasen los pasos No quiero ser quien los diré Mientras tanto dame el brazo y vamos A ver qué vas a decirle Don Secundino, bravo Esto es de parte de su hija Judith De la cruz, de su yerno de Anulfo Rosas Y de sus nietos Rafael, Yuli y Deli Mire, Don Secundino, estamos grabando el video Así como ve el mariachi, así lo están viendo allá En vivo y en muchas partes del mundo Dígale algo a su familia, a su hija, a Judith Dígale algo por favor Ahí porque lo vamos a grabar Aquí, aquí todavía no se preocupe Ahí, aquí lo grabamos, no se preocupe Dígale Mi hija Este Que escuche, como la quiere Te doy las gracias Por esto que me has obsequiado Porque desgraciadamente Yo no tengo los recursos Pero Ante Dios te doy todo Por lo que has hecho por mí Y como yo te lo digo, mi hija Yo no me lo merezco Como padre, como te dije A lo mejor yo no les di una buena orientación Pero te lo agradezco, mi hija A de estés, donde estés Allá te envió este mensaje Y que Dios te come de bendiciones Gracias, mi hija, por todo Y a su yerno, a Arnulfo, a sus nietos Ah, este Mira, Arnulfo Me gustó la canción que me cantaste en la mañana Que es como esa que También como pasan los años Pero la tuya es Muy distinta Pero me gustó bastante Órale Y este Y Si me la puedes cantar Cántamela de nuevo Porque ¿Cómo dice esa? Este Dicen Ya me estoy haciendo viejo Pero A pesar de todo Yo sigo en la vida caminando Pero Es moderna No sé A ver A ver A ver No lo sabemos Si se acerca el muchachos ¿Quién está? ¿Y sus hijos? ¿Su hijo? Este es mi nietecito A ver Preséntanos ¿Su hijo? ¿Quién está? Mi hijo ¿Quién está? ¿Quién está? Sí ¿Quién? Soy el fruto de aquel árbol, que levo sus ramas, muy cerca del cielo, para darle vida, y todos sus anhelos, me cobijó con sus ramas, y bajo su sombra, poco a poco fui creciendo, bendita la obra, te admiro y quiero, me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano, me das con firmeza, que en tu cabellera, los miedes reflejas, tu mirada es triste, pero siempre buena. Que mi juventud, te llene de amor, mi vida te doy, Viejo estoy agradecido de ti, si quieres mi corazón, te lo doy, me parece muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vida hay una, una vida que me has dado, que Dios te conserve, Siempre a ti, siempre a mi lado, me refiero a ti, mi amor, por mucho tiempo, y dos en mí, que nunca haces tu nombre, cuando no hay un padre, y todo ese orgullo, me no es real, me refiero a ti. Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, está muy bonita, sí, le gustó su sorpresa, Sí, nos dijeron que ayer, anda usted muy sentimental, se puede usted lo oír, porque se contagia, de qué dice... Sí, más que la verdad, me llega al corazón. Extraña a su hija. Sí, 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 pero sí, soy algo sentimental, soy... Sí nos dijeron. Y eso es, pues, hasta mi hija, la que ahorita le hablé, este... No llores, papá, porque... Pero eso es lo siento del corazón. Gracias, por platicárnoslo, ¿se acuerda mucho de su hija? ¿Eh? ¿Se acuerda mucho de su hija? Ah, sí, cómo no, todos los quiero. A todos, pero como ella está más lejos... Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Y aquí, ¿quiénes están? Sus hijos, a ver, vengan todos, acá están todos. Este, este, este... A ver, todos, 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 todos son de la familia. Estos son mis hijos. Sí. Este, y allá están los otros. Ah, órale. Qué bonito. Y sus nietos. Oye, ¿cuántos nietos son ya? ¿Cuántos son ya? Son como 15. ¿Como 10? Sí. Ya casi se completa el equipo de fútbol, ¿eh? Ahí va, ahí va. Oiga, entonces, ¿qué están pidiendo a su familia, a su hijo? De hermoso cariño, de parte de mi hermana. Ah, órale. Bueno, va. Vamos a hacernos un ladito, porque va la de hermoso cariño. ¿Sale, vale? Árale, pues. ¡Dale! Y aquí está el mayor, Chimayor. Acartamos. Listo. Acartamos. Bien. Ahora. Es una cantada del Mariah que loco, dijo. Precioso regalo, del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha dado, no más, no más. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más, no más. Amén. 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 Ahí está el segundo, ¿qué tal? A ver, a ver, oigan, y aquí tiene usted su mariachi de casa. ¿Cuál fue esa cantada? El mariachi loco, dijiste, ¿sí? ¿Esa? El mariachi loco, mi ratito. ¿Sí te lo sabes? ¿Cuál otro te sabes? A ver, ¿dónde está el papá? ¿Cuál otra sabe? ¿Cuál le gusta cantar? ¿Cuál quieres cantar, mijo? El mariachi ¿Cuál canta, señor? El mariachi loco Oye, ¿te tocamos el mariachi loco? ¿Está bien? Sí, perfecto, tráetelo acá porque pasa con el mariachi, por favor Pero acá pásalo con el mariachi, por favor Si es posible ayer, pues no se va a ver mal Ahí una mesita para que esté cerca al mariachi, por favor ¿Sale? Eso, pásenlo, por favor Sí, voy a cantarles a abuelitos Esperemos que no se te vea Porque como somos muchos los que le estamos dando presión Así que Ahí nada más, ahí nada más, en la ciguita Ahí en la ciguita, mira, súbelo, agárralo eso Bravo, ahí para que se vea junto con el mariachi Pues nunca tocamos la del mariachi loco cuando empezamos Pero, ¿qué les parece si la tocamos? Porque aquí la van a cantar Tóquenla del mariachi loco, pues gracias, muchachos Gracias Va, ¿eh? Agarralo, agarralo, porque te da miedo ¡Gracias! Por atrás, agárralo si quieres, por atrás, para que no se vea Gracias por sus comentarios Y aquí estamos en Puebla con nuestros amigos secundinos Díganle desde donde los saludan amigos Díganle desde que lugar nos saludan por favor Y aquí estamos en Puebla Y aquí estamos en Puebla Gracias amigos de Puebla Hermanos de Puebla, gracias ¿Qué pasa su tierra? Saludos a todos, a nuestro amigo amigo Rosas Somos locos de corazón, pero más que la guitarra Somos locos de corazón, pero más que la pillo Oigan pues a ver, a ver desde acá Un gritito, vengan todos por favor, acompáñenos Por favor vengan, venganse oradoras, allá están Vienen para acá, gracias Vengan, acá vamos a acompañarla A nuestro amigo secundino Ok, pues muchas gracias don secundino por permitirnos compartir esto Oiga pues se ve que le encantan Se ve que le encantan las bailables ¿Cuál otra? Una bailable, a ver cuál Ustedes dicen cuál muchachos ¿Cuál sería? Y un saludo para toda la gente que nos ve Bueno, desde muchas partes del mundo Ya, bueno, hay como unos No sé cuándo sabe, aquí me marca 500 35 octavos Debe haber muchos más Pero bueno, vamos a ver qué dice al final Las encuestas Ok, vamos a ver desde dónde nos saludan De Pensilvania Ernesto, saludos Marcelino A ver, déjenme un mensaje Dice Flor Dueñas ¿Desde dónde? Ah, es de El Salvador Dice ella Y su familiar A ver, de Rosalito, Baja California Blanca ¿Desde dónde nos saludan? Por favor, amigos Díganos desde dónde Dice que desde Ciudad Juárez Chihuahua Esperanza Muñoz Julián ¿Desde dónde? Desde Arequipa, Perú Muchísimas gracias Julián A todos nuestros hermanos de Perú Muchas gracias Así que Dios los bendiga A ver, platíquenos O sea, como si el nombre es igual Mariacho ¿Cómo? Platíquenos algo, por favor Amigo Julián Nos están viendo desde dónde ¿Desde dónde más? Desde San A ver Desde Pensilvania ¿De dónde más? ¿De dónde más nos mira, por favor? Dice que desde California De Wisconsin Está California Genaro Isabel Mata Desde Virginia A Bernardo Aquino ¿Desde dónde más? Desde North California El niño perdido Dice, está pidiendo por aquí ¿Sí? ¿Está bien esa? Ah, a ver Y estamos con... Sí Ah, bueno, sí, una, pues quiero bailar Y otra, tocamos el niño perdido Pero esto sale El mariachi Santa María ¿El mariachi Santa María? ¿De dónde? De San Juancho Chutetelco ¿Así? ¿Perdonan? Chutetelco Chutetelco Chutetelco, sí, San Juan Chutetelco El mariachi Santa María ¿Tienen página en Facebook? ¿Dónde? Sí ¿De dónde tiene su página? Sí, aparece así como Marechi Santa María De San Juan Chutetelco Chutetelco Perfecto, ahí está la página Por cuando quieran Quieran encontrarlos Y ahora vamos a tocar una bien movidita A ver Pues muchachos Porque aquí ya tenemos A ver Quitamos esa A ver Ahora sí Quitamos la madrita Esa madrita Esa madrita La madrita arriba A ver A ver A ver A ver Pues Déjase Déjase Ahora sí A ver A ver Cuéste A ver A ver y y y y y y y Si todo me recuerda a ti, en todas su aretes, estás tú, si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si rezando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, Ángel, estamos en Puebla, en Puebla, amigos, esto es Puebla, México, Ahí está el Chicago, Paco Ruiz, Alexis Hernández, Ahí está el Corpus, Guadalajara, Lourdes, Omar, Faria, Afinex, Arizona, Miguel Ortiz, Chicago, Amalia, El sonido Soya, es verdad, el sonido Soya, eh, El mariachi Amor, 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 Saludos a Sonido Soya, un benefactor de la Calanza Guarquilla, pusieron una motocicleta para sus amigos de allá de la Penteca, regalaron una motocicleta, han dado varios nomativos de Sonido Soya. Un saludo para ellos, hoy están festejando aquí al suedro. Si yo bailando festejado, que aún no hay más compadre. Otra pareja que pasa a bailar con el festejado, usted lo deje de bailar hasta que nosotros dejemos de tocar. Un saludo para la Calanza Guarquilla, que por allí está presente grabando, en los mejores eventos, en vivo y a todo color. Un saludito para ellos, que por allí están compadre. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que ahora es una niña. ¿Sabes? Tiene dos diecisiete años. Es jovencita y es su novia. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que ahora es una niña. ¿Sabes? Tiene dos diecisiete años. Es jovencita y es su novia. Amigos, ¿sabes? Vamos a hacer un encio. Amigos, ¿sabes? Derecisiete años. Es de dos diecisiete años. Inocente tiene la mirada Le tomo la mano y siento algo extraño Me abrazo, me abrazo, empiezo a temblar A temblar de mí me doblísimo Me que nunca había sentido En su vida 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 Pero ustedes saben que todo lo que es el Distrito Federal Estado de México, Puebla Todos los estados de aquí a aquí Que son vecinos de por aquí De los amigos de Puebla Son vecinos de Puebla Son buenísimos para ver este tipo de música La verdad, hay que reconocerlo ¿Sí? Ellos, olvídense Cierran acá y se enteran cuando hacen sus fiestas Estas fiestas sencillas Bueno Vamos a volver a lo viejo tiempo A tener unas grandes fiestas Es jovencita y es mi novio Amigo, sabes, acabo de conocer A una mujer que ahora es una niña Sabes tener lo difícil de amor Eso es chistar y es Saludos a María del Carmen Guerrero Ya se va a trabajar Saludos a María del Carmen Guerrero Saludos a María del Carmen Guerrero Judith de la Cruz ademen Valencia, gracias, gracias Es callada, tibia, inocente Tiene la mirada, el amor La mano, siento algo extraño Me abraza, abrazo, empiezo a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca Había sentido obsesión así Hasta Guanatos Te saludo a todos los amigos de Guanatos Ven que tal En estos casos Saludos Saludos Carmen Guerrero Esto es Puebla No me animo a pronunciar los nombres Porque no quiero cometer errores Pero Así como a nosotros Pronunciar los nombres De los lugares de Puebla También a ellos se les hace difícil pronunciar Por ejemplo, Tezclahuaca O Xochitlón A mí se les hace difícil A la vida, a la voz Oiga Eso me ha dado fuerte El aplauso, el aplauso para el quinceañero Tiene la manita, la manita compadre Apenas catorce años de chamacol A ver A ver Pégase para acá Miren 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 A ver No está malito Siente si me dice acá Porque quieren que le toquen la de mi querido viejo Esta tiene un tiempo Espérenme Se la cambio Se la cambio por esta otra No se preocupe usted por eso A ver Quieren que le canten la de mi querido viejo No está viejo Sino mal cuidado Ya llévanse con él Véngase 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 A ver Lo que dejan las viejas Lo que dejan las viejas Ahí le hablan los de contino Las viejas cuentas A ver A ver Cómo no compadre Es que No tiene quince ni dieciocho Tiene setenta y seis años de vida Bendito sea Dios Que todavía está por acá No se preocupe usted Vamos a que escuche usted esta canción Porque quiere que se la cante Su familia de Estados Unidos Pide esta Mi querido viejo Decir que adelante De parte de ellos Ok Un fuerte aplauso Para el festejado Lo logrado Con su condeno de la cruz Compadre Lo mordió Lo mordió Es que un niñito vino Vino a comer Los chiles Como es Estaba mordiendo Me mordiendo los niños Es un buen tipo Un viejo Que anda Estoy esperando Tiene una tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro Desde lejos Desde lejos Pero Somos tan distintos Este precios Con el signo Yo creo que hay Y vino un tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora ya salida siento Como Perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Y tu tiempo Y tu tiempo Tiene los ojos Buenos Y una Y una Y una Y una pesada Nada se le vino Encima Sin carnaval Ni con paresa Yo Tengo los años Nuevos Mi padre Mi padre Mi padre Mi sueño Es viejo El dolor Lo lleva Adentro Y te disculpa Sin tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora Ahora Ya Caminas Lento Como Pedonando el viento Yo Soy tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Soy tu sangre Mi viejo Soy tu sangre Para Judith Para Judith De la Cruz Muchísimas gracias Por habernos invitado Arnulfo Rosas Como le digo A los nietos De nuestro amigo A Rafael A Julia A Desly Este Pues gracias a Arnulfo Porque Arnulfo Conocido de un vernefactora De la cadastra oaxaqueña Es un gran hombre Es un gran hombre Es un gran hombre Su hermana Lupita Su hermana Lupita También Ahí no la menciona Ah pero no importa Usted diga lo cual su problema Es mi hija Ahí está Pues entonces Lo que pasa es que sabe que No la voy a regar De cometer un error De no mencionar a todos Usted dígame A quién es A quién es mejor Porque si no yo voy a A cometer el error Bueno aunque no Aunque no esté allí No importa Lupita Te quiero mucho Lupita un saludo a tu padre Que tal Dígaselo No pues nada más Te quiero mucho mi hija Y que estés bien Aunque no estés con tu hermana Y saludos a A Ociel Y a Miguelito Y este Y también este Salúdame a tu hermano Chucho Y sus hijos Y a su esposa Que estén bien todos Oiga Ajá Sí, sí Y que en Nueva York Salúdame a Celestino Este Y Su hermano Esteban Y Juan Que tal Eh Que nada más Pues se ve que los tiene en la mente Ah No pues son de mi familia Si pues digo Pero bien cercanos Porque los tiene en la mente Pues se digo Hay personas que Digamos olvidar algún nombre Usted los tiene cerca Los quiere Los ama Los extraña Sí, porque ellos me estiman también Que tal Este Me estiman Y pues yo se los agradezco Muchísimas gracias Sí Y a sus nietos A Rafael A Rafael Ese Ese me canta canciones ¿Cómo? De verdad Igual que Anulfo Si Pregúntele a mi hija Judith Pregúntele a ese Ese niño Hasta Es chiquito Tiene siete años Pero ya canta Ya canta Ya canta Y este Y luego se acuerda de mi Y cuando me habla su mamá Eh Abuelito ¿Cómo estás? Cántame una canción Y me las canta ¿Qué tal? Son de niño Ni es de niño Vende Pero Este Eh A Yuli A Yuli A Desli ¿Eh? A Desli ¿Es así? Desli Desli ¿Son sus nietas? Sí Ah bueno pues un saludo para todos ellos ¿Cuál van los muchachos? A ver Díganme a ver cuál Señor de las cámaras ¿Sí? O Puedo tomar una movida si quieres Yo de las cámaras ¿Sí? Bueno pues Escuche esta de parte de sus hijos de nuevo Nuevamente ¿ok? Disfrutela por favor Sí Gracias Sí A ver Quédese porque quiero que disfrute la canción Sí Disfrutela ¿Sabes cuánto tiempo Tres 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 300 Tres 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 Ahorita le decimos que el lugar de Puebla es, por favor Ahorita porque no lo sé por si es bien Perdón, perdón Y esto ya empieza a agarrar forma, amigos Ya empieza a agarrar forma Bien tal, eh Bien tal, la luz, amigos Ahorita le decimos, gracias Gracias, señor de las caras Y los sueños y las malas Siempre se puede responder Fue pobre ya por su infancia Fue un poco de ignorancia, pero La pudo vencer Si encuentras en este camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Tu nombre es tu madre dulce El salvador de mil veredas Él es don Secundino De pueblos y calles ciegas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas Gracias, está muy bonita Vuelvan a decir a las hijas ¿Qué le pareció esto? A Judith Judith ¿Te gusta esta canción? A ver, bueno, usted díquenle una, pues, ¿cuál? Ah, no No, voy a poner a llorar No, pues, una de que usted se acuerde Este No, ¿sabe qué? El hombre que más te amo Sabe que a mí me gusta mucho Guadalajara ¿Sí? La calle Hay Jalisco, Jalisco Esa, esa Oiga, y si le dedico a usted a judicio Yo nomás voy a ir de mentiche, ¿verdad? Pero ya sabe La del hombre Este ¿Qué va, sí? El hombre que más te amo ¿Sí? El hombre que más te amo para ahí Le voy a ayudar Como usted no quiere escoger Yo voy a ayudar ¿Sale? Arre, pues, va, muchachos Usted sabe que así No, sí Ahorita, ahorita Más que me permita Me voy a acomodar Es que lo que pasa es que está bien preocupado por sus invitados, ¿verdad? Sí, no Es que yo Ahora sí cuando voy también Así lo tratan, ¿verdad? Y usted Usted quiere que todo esté bien Que estén a gusto Sí, claro Sí Bueno, pues, le vamos a permitir Porque esto es lo que a usted le gusta Entonces, atienda a los invitados Mientras tocan esta canción Sí Árale, pues, don Secundino Árale Es que me pide permiso para Para interrumpir un ratito Porque dice Quiero atender a mi gente Que está llegando Pues, bienvenidos todos Ya saben, por ahí Estamos en vivo Para la canasta oaxaqueña Facebook ¿Ok? Así que, un saludo A ver, por ahí Ja, ja, ja Gracias, gracias ¿Eh? Gracias Y bueno, pues Amigos, ¿qué? Les pedimos el video Ustedes díganme Ustedes díganme si les pedimos el video ¿O le seguimos? Las dos Árale, pues Hombre, humo le polano Por favor, dice aquí Ja, ja No, sospecho Sospecho que son carmitas A ver, ahorita los digo Y esto es para ti, Judith Y para todos los hijos Y de cantar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que apruebe decirte adiós No No, 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 no!.. Hoy no extrañes a tu padre Que el cielo se fue conmigo Si quisieras Abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá le llené cebollón Ese día recuerdas al viejo Que se preocupó por él Voy a brincar, me voy a pasar hasta la cocina Lo siento mucho Pero tengo que compartirle lo que está pasando aquí A ver, a ver Les voy a compartir lo que está pasando aquí en la cocina ¿Qué tal? No hombre, miren Está la leña Lista ya Tortillas, están tantas, tantas tortillas Acá ya El arroz A ver, vamos por acá Acá está lo bueno, amigos Es chilito habanero Limoncito, la salsa ya lista Entonces si le atiné, son carnitas Le atiné, ¿verdad? ¿Qué tal? Pero así como las preparan en este lado de la república Todo lo que es de aquí hasta Michoacán Por allá, hombre, lo dice ¿Esta es la cocina? Paso a pasar ¿Qué tal, amigos? Solo el calorcito No es para que se mantenga calentito Hay buche ¿Qué más hay? A ver, vamos a ver por aquí ¿Qué más hay? Buche, ¿qué más? Maciza ¿Qué más hay? De trompa, de oreja De trompa, de oreja Cueritos Cueritos ¿Está chamorro? Por allá está también Sí, hubo chamorritos Nada, ya ve Hubo chamorritos ¿Qué les parece? ¿Qué tal, amigos? ¿Eh? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Gracias, señores Señor Fernández ¿Cómo no? Gracias, gracias Gracias Continúo con nosotros Que aquí ya están enfriando Bien, bienvenidos ¿Qué tal le ponen a ti? ¿Qué tal la cosa? En milados que nos acompañan ¿Qué tal? Bienvenidos a esta soporte de casa Y recuerden que estamos hablando Hace rato que los dos días Aquí son pequeñas Con este Grandinete de morir Es lo que siempre soñamos ¿No? Siempre todo el mundo De regresar un día A nuestra tierra Y poner una cosita así De maderita Sí, sí Una cosa así, ¿verdad? Siempre soñamos con eso Pues bueno, vean ¿Qué tal? A ver cómo queda El platito ya servido ¿Es este? ¿Qué tal? Bueno, pues amigos Pues sí ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Eh? ¿Cómo no? Continuamos con este nuevo tema Algo que hiciera el señor El señor Roberto Carlos A petición por acá de este lado Dicen que especialmente Uno para el festejado Con todo el cariño Y con todo el amor del mundo Compadre este nuevo tema Que ya por nombre Amigo Esto dice y suena Suena más o menos así Pueden cantarla Pueden cantarla Pueden cantarla Uno debuche No, hombre Yo ya quisiera cortar la transmisión Cuando vi los debuche Ya quisiera Dice que prefibe atender a los invitados Está preocupado por su invitado Dice que cuando voy a la gente A mí me tratan bien Dice Yo tengo que tratar bien Eres mi hermano del alma Realmente el amigo Y todo lo camino Y por nada Está siempre conmigo ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Aquí hay de todo? ¿Eh? ¿Cuántas plantas Dice conmigo? Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño ¿Qué les parece? Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú me cambiaste por fuertes Que fueran los vientos Escrito la cena en la casa De puertas abiertas Mira por donde ¿Qué es el camino? ¿Qué les parece? En horas sinceritas Ah, hombre Qué bonito ¿Eh? Tienen plantas por todos lados Todo eso que te digo Es bueno así sentir Que yo tengo un gran marido ¿Verdad que todos soñamos algún día Con tener una casita así Bien humilde Pero bien decorada Con bastantes plantas ¿Verdad? Todo eso que te digo Es bueno así sentir Que yo tengo un gran marido Berta Sánchez ¿Conucua de qué? La Tlahuiqui ¿Dónde es eso amiga Berta? ¿Por dónde quiere eso? Oyele un cuerito Unos cueritos Quiere ganar Y algo Hay un paquito Un poquito así Vamos a Antoja Miguel Ángel Rodríguez Gracias Un gusto papá Gracias Saludos Pues si te gusto Pues Díganos ¿Dónde? Si hay alguien Para aquí cerca En Puebla Que quieras saludarnos Pero aquí estamos Aquí estamos Vamos para rumbo a Tehuacán Yo creo En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Estamos a que nos ayude a encontrar la salida Está bien preocupado Por su invitada Él quiere que todos Que nadie se quise comer ¿Cómo es verdad? Es la costumbre Está preocupado por su invitada ¿Verdad? ¿Qué dice? Que hay que atender Que hay que atender Están de instrucciones Tú eres mi hermano del alma En toda jornada Con risas de abrazos recibo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases acueltas Tú eres realmente el más cierto En una sincretas No preciso ni decir Todo eso que te digo Eres bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Eres bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo La lala, la lala, la lala La lala, la lala, la lala La lala, la lala Saludos a todos Saludos Gracias por sus comentarios Gracias por sus palabras de ánimo Muchísimas gracias a todos Díganos ¿En dónde se encuentran? ¿En dónde se encuentran? a ver por ahí ¿cuál habíamos dicho hace rato que íbamos a tocar? ok pues hay que irnos a ver el tema como una petición dedicada especialmente a uno para los escondidos este es el tema que dedicaron que yo ponía un amigo por ahí hemos dicho de otras ¿cuál habíamos dicho? otras movitas otras movitas unas movitas esas por ahí unas de esas que bailan por estos rumbo esas, esas ok pues volvemos con algo movidito a petición por acá en este lado estamos en la hora de las complacencias la cadastra baxaqueña como siempre compadre siempre presente en los mejores eventos un saludo para él como no y para todos los seguidores a nivel nacional y a nivel internacional también compadre como no saludos para todos los seguidores y saludos al mariachi santa maría también como no compadre de 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 siempre en los mejores eventos y que esto es el otro saludos compadre ¿cómo se llama el lugar? me dice ok pues vamos con este nuevo tema santa juan santa juan siutatelco santa juan siutatelco algo así esto es el de yuise más o menos algo así perdónenme amigo de verdad que perdónenme la lancha no puedo pronunciarlo bien perdónenme ya está otra vez al mollo pero es puebla yo sé que es puebla y sé que son los personales pueblanos así de sencillo eso es una actriz en la combo a ver a ver a ver con la bonita cumbia esperando que por ahí los señores de televisa perdón perdón los señores de la canasta guajaqueña vámonos no van a bailarse esta bonita melodía compadre estamos grabando no estamos grabando no se puede pero vamos a ver como no se va a poder compadre por ahí que le dan la felicidad la cámara por lo que esté grabando compadre la cosa es que se la baile por ahí compadre la canasta guajaqueña vamos a ver si de verdad le pone no que pone está bonito lento compadre como es esto dice el suelo lo que pasa es que nosotros nos timaron nos dijeron que hicieron dar cobijas por bailar y nunca nos dio cobijas por eso no bailamos jajaja ¿verdad que si? no prometieron prometieron cobijas dijeron no que vamos a darle baile yo pongo 20 cobijas y ahí me tienen bailando y no dieron nada por eso estamos castigados nosotros jajaja 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 ¿Cuánto hace que no saludas a tus padres? Háblales Llámales Por favor No te extrañes Quédate con él Que le vaya bien Serías luchosa Ya no te odiaré Aunque esté muy triste Quédate con él Si larga que no esté Aunque esté muy triste Ya no te odiaré Bueno pues amigos despedimos el video Podemos hacer otro promedio Otro video Este De esta misma fiesta Más adelante Que era mi amigo Muchas gracias Gracias por invitarnos a su tierra Amigos Poblanos 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 Nuevamente estamos por estos lugares Y esperemos que no sea la última vez Si Así que nos despedimos No me lo hagas No me hagas bailar Porque Ya le dije que el día que me Que ven cobijas para los niños pobres Ese día vamos a bailar Aunque no sepamos de hacer Pero por Yo me vendo por cobijas para los niños pobres Para niños subniles Que sufren mucho frío Allá en la mixteca Y en ese lugar Yo estoy dispuesto a bailar Pero Poblan cobijas y cúmplan Porque otros me dijeron No si Ahí le van tantas cobijas Y baile Y ahí baile Y no me cumplieron Y si me sentí muy triste Así es que Ya saben Y es que lo hago porque yo no sé bailar Estoy honesto No sé bailar Así es que hago un esfuerzo Digo pues si tiene No sé bailar Pero lo voy a hacer Pero Lo hago por eso No me gustaría que Pues De alguna manera contribuir Con nuestra gente humilde Así ya lo saben Ahorita nos acaban de mandar un donativo De Me parece que como de mil dólares Estoy admirado A pesar de Lo que está pasando Hace esto No recuerdo el apellido Me parece que se llama Dagoberto Este muchacho Fíjense Dice este Gracias 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 Ahora cualquier Ahora cual quiere escuchar A ver La barca de Guaymas La barca de Guaymas ¿Se la saben? La barca de Guaymas Es algo tristona Pero Se la van a canjear por otra Otra ¿Cuál otra cena? ¿De qué? De José Alfredo De Vicente Antonio Guinar Caminos de Guanajuato Caminos de Guanajuato Caminos de Guanajuato Sí Es algo alegre La cantaba Mi tío José Alfredo Yo se la regalé para que le hiciera un éxito ¿Verdad compadre? Dagoberto Linares Rosas Gracias amigo Dagoberto Aquí está la cantidad Miren ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajito Vean ¿Son cuento? Sí Déjalo Es increíble 22 mil Mil dólares ¿Verdad? Mil dólares Me estaba platicando Dagoberto Si no me equivoco Que él vino ahorrando este dinero ¿Algo se está diciendo? ¿Qué dijo? Que lo estuvo Sí, que estuvo ahorrando Estuvo ahorrando ¿Verdad? Que estuvo ahorrando ese dinero Para ahorrarlo Para la gente que algo necesita ¿Qué cosa no? O sea no puede que lo haya sacado De golpe Si me dijo Yo lo estuve ahorrando Ese dinero Y yo Cuando me llaman Yo a veces no Soy muy incrédulo Pero yo de pronto Me llega el donativo Y digo ¡Wow! A pensar de cómo está La situación Seguimos Seguimos bien valientes Gracias a esas personas Que Les ponen su confianza En sus hermanos Enviando donativo Gracias Que Dios te siga venciendo Dagoberto Vamos a hacer un buen uso De este dinero De verdad Comienza siempre llorando Así llorando Se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Y se respeta el que gana Y se respeta el que gana Ayer me dio La vida no vale nada La vida no vale nada Le digo que la comida Se ve buenísima Le digo que la comida se ve buenísima Se ve buenísima Vete rodeando vereda No pases porque me muero El Cristo de su montaña El cerro del cubinete El cerro del cubinete El cerro del cubinete Consuelo de los que sufren Por oración de cremes El cerro del cubinete El cerro del cubinete Gracias por visitarnos Hoy no muestra lomita, se ve Dolores Hidalgo Y un harina etero paisano, ahí es mi pueblo adorado A ver muchachos, dice que se sabe la de Guadalajara Y también por ahí me estoy recordando a la persona de Estados Unidos Que si pueden tocar la de Guadalajara, cual será A ver Don Secundino, Don Secundino, cual era la que pidió usted Justo, gracias por su cien, usted es justo de golpear, muchísimas gracias Amigo Secundino, cual fue la de esta, la que pidió usted de Guadalajara, como es esa? Como dice esa de Guadalajara? Guadalajara, Guadalajara, esa? No A ver, deje ver que Pues despedimos de este video, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento Gracias, aquí nos quedamos un rato más, esto continúa Continúa tras otros 40 minutos más o menos Así es que, muchísimas gracias Gracias, gracias A ver cuál sería muchachos, para cerrar el video Gracias, amigo Ah, ok, pues que pidieron este y vamos a traer la de Guadalajara Sinfortuna Gracias, gracias Gracias, gracias